hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy continuando con el estilo vintage steampunk y viceversa que os presente con el espejo y el biombo os traigo un armario interesados e interesadas pues vamos a ello para hacer nuestro armario empezaremos cortando las siguientes piezas contando con que las medidas pueden variar un poquito a lo largo del proyecto ya sabéis que yo voy ajustando conforme voy trabajando entonces una trasera de 24 x 24 dos laterales de 24 x 12 vale 2 y una base y una tapa de la estructura que sean iguales de 13 x 25 además necesitaremos que ya lo tengo claro dos piezas de 25 x 5 y dos piezas de 12,6 x 5 que serán para la por debajo de la base que los le haremos una forma para serán las patas y será para embellecer vale pues nada una vez tengamos estas piezas cortadas las vamos a ir forrando porque lo voy a hacer con cantos vivos vale no voy a hacer las piezas forradas hay perdón me faltan estas dos vale y las puertas las puertas que serán dos piezas de 12,5 x 24 y 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 Gracias por ver el video. 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 Como estoy usando dos colecciones, lo que he hecho para unificarlas es ir intercalando los papeles, rompiendo y entintando tanto en negro como en vintage foto. Así he hecho un poquito de mezcla para oscurecer el proyecto y nada, ahora haré la parte de dentro. Todo esto es la estructura principal, me faltan las bases y los adornos. Vale, seguimos. Con menos luz porque está atardeciendo, pero seguimos. Gracias por ver el video. Con algunos retales de cartulina que tengo que ya no me sirven. Voy a hacer un experimento con este troquel. Voy a cortar varias piezas para unirlas y después que sean los embellecedores. Voy a ver qué tal queda y a ver si se puede utilizar. Este iba a usarlo para el delantero que tiene 25 centímetros, pero me he dado cuenta de que aquí me va a cortar, entonces no me va a servir. Tiene que ser sin que me corte en los extremos. Esta pieza lateral es más pequeña, con lo cual yo misma podré ajustar así el troquel. ¡Gracias! 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 La otra opción, la que más me gusta a mí, es el cartón fino tipo cereales, caja de leche o similar, porque es más gordito que la cartulina, tiene que cortar menos piezas y luego se pega bien. Entonces se consigue un poquito de grosor, esto más el resto de la estructura, pues yo creo que quedará bastante bien. Me solverá medio centímetro, porque esto tiene 5 centímetros y medio de largo. Y también tendré que cortar un poquito de aquí, pero bueno, eso ya cuando vaya a montar. Ahora voy a pegar todas las piezas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Y esta, ¿vale? 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 Es muy pequeña la pieza y cuesta mucho sujetarla. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, compartidlo en vuestras redes sociales, dejad un comentario o dadle like. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Y lo mejor para el final. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!